Música Daniel Espinosa nació en Cuna de Plata, hijo de plateros, en Taxco, pero quiso ir más allá, diseñar e inventar joyería, amuletos para el México actual. Música En Filipinas, particularmente, hace 12, 15 años que encontré estos materiales, en las pantallas viejitas de televisión de estos cinescopios antiguos y viejos, pues los reciclaron y los convirtieron en cuentas que no tenían un uso específico. Entonces yo lo traje para experimentar, pues permite también crear historias dentro de la joyería en donde tú estás portando, pues no sé cuántas imágenes fueron transmitidas a través de tantos años en esas televisiones que hoy portas como parte de una joya. Música Música